Hey que tal Youtube como estan es SquadZombie y ahora en este video vamos a hacer la comparativa entre estos dos control remoto este que es para el playstation 3 y aparte para los tocadores de blu ray hace tiempo habia hecho los dos videos de estos dos controles el que son muy necesarios para el multimedia si es dado caso muchas personas no los usan mas bien usan el control del playstation 3 el control de juego y bueno el ultimo video de este control que esta aqui habia dicho que era otro modelo pero basicamente es el mismo modelo no cambia nada es lo mismo, solamente cambia en algo que es notorio a la simple vista pero en si es todo exactamente igual y bueno vamos a checarlos bueno voy a poner este aca de este lado vamos a checarlos si le ven en la parte de enfrente tiende a tener los botones de inyeccion los numericos todo exactamente igual en la misma posicion si le ven cambia a ver que cambia un poquito no es igual se ve un poquito mas grabados los botones de este lado en si los dos controles son originales entonces si le ven es lo mismo igualmente en la parte de abajo sony blu ray playstation la parte donde se ponen las el hilo el hilo para que no se caiga el boton por si le acaso lo quieres colgar el control vamos a checar la parte de atras exactamente igual los mismos pequeñas patitas estas la posicion de las baterias todo igual y bueno todo exactamente igual déjame cerrar bien la tapita esta no se cierra bueno esta bien esta pero bueno la única diferencia entre este control y el otro si le ven a esa simple vista ya que yo creo que ya algunos ya lo notaron es de la parte de arriba si le ven en esta parte dice playstation 3 en este otro no lo dice fue retirado pero básicamente este fue el primer control que se lanzó parece que poco después se lanzó este pero ya sin la sin el logo de playstation 3 entonces es básicamente el mismo modelo simplemente no mas cambiaron el único que cambio es ese aparte el el plástico parece ser que este se lanzó en en caja no estoy seguro cual de ellos pero yo lo compre por por aparte lo compre en esta este este lo compre en línea entonces parece ser que este venían en 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 plástico y este en cajita no se exactamente pero bueno total de que es lo único el único que vario un poco la la forma del logo de la parte de arriba que dice playstation 3 en el otro no dice pero es es simplemente igual bueno solamente un pequeño este pequeño video de la comparativa de estos dos controles quizás después haga el otro del el segundo modelo ya que este es el mismo modelo una disculpa en el en el último video del control dije que era diferente el modelo del otro pero básicamente es el mismo modelo solamente cambio eso el logo del playstation 3 en la parte de arriba y bueno espero que les haya gustado este video déjenme en los comentarios a ver si tienen estos controles o si no lo tienen y pues no duden en comprarlo quizás después durante el tiempo se haga raro este tipo de control y pues nos estaremos viendo hasta el siguiente video hasta luego y gracias